bueno cómo funciona básicamente fíjense la función en fila y en col si las funciones en bien col les recuerdo son dos funciones de excel 365 si obviamente están incluidas en el paquete de suscripción de excel si 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 no las tienen ustedes en su versión de excel es porque seguramente o tiene una versión cerrada que no las incluye sí como habíamos dicho antes o por ahí necesitan actualizar si existe una versión de excel fíjense de actualizar excel sí para que les incluya todas las nuevas herramientas y estén al día con los avances y cómo funciona si básicamente lo que hacen es devuelven una matriz sí o una referencia si a una matriz en una matriz de una sola columna o fila si en fila va a devolver una matriz en una fila sí y en col va a devolver la matriz en una columna sí si obviamente la matriz tiene una sola fila y lo queremos convertir a en fila el perdón si en una fila y lo convertimos y pasamos por la función en fila digamos a principio no va a cambiar nada si a menos que cambiemos el orden del método de asignación pero ahora vamos a avanzar en eso pero en principio no haría nada y si a una columna le aplicamos la función en col obviamente en columna no va en principio a suceder nada si si es que no agregamos argumentos opcionales que vamos a ver por defecto no sucedería nada de sólo los que les quería indicar bueno que tenemos acá fíjense tenemos una matriz con los 12 meses del año si obviamente la disposición primero es en fila y luego por columnas si fíjense que pasa enero febrero a la derecha y luego baja para marzo si es una disposición en fila y luego por correcta si vamos a convertir esta matriz a un rango de fila y un rango de columna utilizando a más funciones si como como trabaja en fila y como trabajar en col las funciones estas funciones tienen un solo argumento obligatorio si que lo que va a especificar es el rango si o la matriz a la que queremos aplicar esa esa distribución si y dos argumentos opcionales si que ahora les voy a comentar de que funcionan pero uno básicamente permite ignorar determinados valores y otro lo que hace es digamos te permite cambiar el método de asignación o de orden si ahora ahora les explico que como cómo funciona esto porque no es no es un orden así como como si fuera de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba es un orden distinto ahora ver cómo aplicamos fíjense en fila nos colocamos primero en la primera celda donde queremos que inicie si el rango recuerde que estas funciones devuelven rangos derramados sí que ya hemos hablado de estos rangos de derrame o rangos de desbordamiento o rango de derramados lo que hacen es generan un rango que ocupa un rango de generar una disculpa un resultado que devuelve un rango de celdas pero que la función si propiamente puede ser editable desde la primera celda inicial de esa de ese resultado si fíjense cómo funciona vamos a avanzar así así lo vamos viendo pues yo siempre digo que viendo la práctica se entiende más que por ahí que con mucha teoría colocamos la función en fila si vamos a aplicar vamos a tener que convertir esta matriz a un rango de matriz de fila si en fila fíjense que el primer rango ya nos indica que es la matriz si seleccionamos toda la matriz y simplemente por ahora vamos a cerrar sí y vamos a ver qué sucede le damos enter fíjense lo que hace es nos devuelve en una matriz de fila en una sola fila todo lo que teníamos una matriz en este caso de dos columnas y dos y seis filas sí que sucede aquí fíjense que si selecciona primera celda si el resto de las celdas se sombrean en azul eso es lo que era les decía el rango derramado y que en la barra de fórmulas si podemos editar porque está en color negro si siempre que estemos dentro de la primera celda inicial que en este caso es la celda izquierda si del rango si nos paramos en otra celda del rango fíjense que en la barra de fórmulas se coloca en gris esto porque para editar esta función debemos y pararnos en la primera celda inicial si es un rango derramado sí bueno pasemos en col primero que es básicamente lo mismo pero con la otra función colocamos en col si queremos pasar a una columna la matriz seleccionamos el rango de matriz y cerramos la expresión y fíjense que nos va a devolver si así es simple todo un rango de distintos tamaños en una sola columna sí ahora bien hasta acá perfecto este es el uso básico de las dos funciones pero excel lo que agrega si añade a esta función son los argumentos opcionales el primer argumento fíjense si yo pongo punto y coma automáticamente nos aparece y nos indica cuáles son las opciones sí que es ignorar es lo que nos permite es ignorar determinados tipos de valores sí si colocamos un cero sí o falso sería con ser lo que nos va a permitir es conservar todos los valores es decir es digamos en la forma predeterminada no nos altera ningún valor no nos ignora ningún valor si si colocamos un 1 nos va a omitir espacios en blanco si colocamos un 2 nos va a ignorar errores que haya dentro de la matriz original sí y si colocamos un 3 nos va a omitir tanto espacios en blanco como errores si fíjense vamos a hacer un vamos a hacer un ejemplo mire vamos a borrar el mes de junio sí y vamos a colocar una expresión que nos devuelve error por ejemplo a más 2 sí que es un error de nombre sí en la matriz entonces tenemos un espacio en blanco una matriz perdón y un error sí fíjense que ya automáticamente con la función sin los argumentos opcionales si nos aparece en la en la celda que correspondería a junio que es la celda en blanco un 0 es decir que siempre que haya una celda vacía dentro del rango original tanto la función en fila como en col nos va a devolver un valor 0 si en esa en esa celda de referencia sí ahora bien qué pasa con el error el error no nos devuelve un 0 nos devuelve el mismo error es decir que nos arrastra sí con la expresión del error que que tengamos configurado dentro de la matriz entonces vamos ahora a configurar de las distintas maneras que tenemos la el segundo argumento de ignoración de vacíos por ejemplo si colocamos un 0 con conservar todos los valores no pasaría nada fíjense si le vamos a enter sí fíjense que absolutamente no cambia nada si tanto para en fila lo podemos hacer lo mismo para el gol fíjense no sucede nada sí porque nos está ignorando cualquier tipo de error o de espacio vacío sí ahora bien qué pasa si colocamos un 1 perdón un 1 sí que es omitir espacios en blanco fíjense lo que sucede automáticamente el mes de junio que sería donde donde estaba posicionada la celda de junio si queda desaparecida es decir que nos corta esa celda un digamos se corre todo para la izquierda así y la omite sí y nos va a quedar obviamente una celda vacía al final que es la celda que ignoró si de junio que estaba antes en la celda j1 se acuerda entonces ahí y lo que hicimos fue ignorar si la celda de espacio vacío fíjense que podemos hacer lo mismo acá colocamos un 1 en la a la que sigue que es la de error es decir de mayo pasa directo a al error si mayo a error y el espacio que queda además lo deja bajo todo es decir que sube si todos los contenidos desde el momento del error desde el momento de la ignoración sube hacia una celda sarga sí bueno si colocamos un 2 va a suceder exactamente lo mismo pero en vez de ignorar la celda vacía nos va a ignorar el error fíjense que pasamos del 0 que era el espacio en blanco a agosto es decir que la celda que tiene el error lo ignora pero vamos a hacer lo mismo con la configuración en columna chip y para pasar lo mismo 0 pasa directamente a agosto es decir ignore el error sí y arrastra todo hacia arriba o hacia la izquierda así como les decía con la celda final bueno y finalmente si si colocamos un 3 va a ignorar tanto las celdas vacías como en las celdas con errores fíjense si colocamos un 3 directamente tanto la celda que era junio y la de error las borra las ignora y pasa de mayo a agosto fíjense de mayo a agosto y nos deja las dos celdas sí que equivalían antes al espacio vacío y al error al final de la expresión de al final del resultado de la del cálculo si vamos a hacer lo mismo acá en este caso pasa en columna si tenemos mayo a agosto directamente sí bueno ese sería el primer argumento opcional sí con las opciones que tiene vamos a volver atrás seguimos a poner junio de nuevo por julio y vamos a pasar el último argumento si el último argumento si lo que hace es que se permite un análisis en realidad vean esto como un orden si es un orden de asignación básicamente que por defecto lo que hace es analizar por filas es decir primero analiza por filas y luego por columnas o bien podemos configurar un valor 1 de verdadero para que analice primero por columnas y luego por filas es decir por defecto analiza primero filas y luego columnas fíjense vamos a borrar un 0 acá o lo dejamos vacío para que no no haga nada y vamos a colocar al final un 0 sí que sería lo mismo que falso no va a cambiar nada sí porque porque primero ordena por filas y luego por columnas que significa ese orden por filas o por columnas básicamente lo que hace es para la matriz que en este caso tiene dos columnas y seis filas si primero basa su orden de asignación por filas por defecto y después por columnas es el primero de enero pasa a febrero como luego ya no hay más contenido digamos porque no sé no está seleccionado dentro de la matriz pasa por columnas y baja marzo de marzo dice no yo primero necesito siempre prioridad filas entonces sigue para la derecha fila abril la incluye perfecto hay otra fila más en la matriz no bajo y así entonces fija un orden primero por filas y luego por columnas por eso en este caso fíjense que nos completó los meses si digamos de forma secuencial ahora bien qué sucede si ponemos un 1 fíjense es decir que primero haga un análisis por columnas y luego por filas o sea que la prioridad de orden sea primero por columnas y luego por filas fíjense qué sucedió parece que se mezcló todo pero en realidad no está mezclado básicamente lo que sucede es esto bien se los voy a colorear para que lo entiendan bien lo que hizo fue primero trabajo las columnas y después trabajo las filas ven miren por color para que lo entiendan bien se entiende lo que hizo fue la prioridad de orden ahora no pasa a ser por fila primero sino por columnas entonces lo que hace es bajar a lo largo a lo extenso de la matriz hasta que encuentre el último valor conteniendo esa matriz y una vez que ya no hay más contenido ahí la prioridad de columna pasa a fila entonces dice ah bueno entonces ahora paso a las filas y vuelvo a generar toda la columna que puedo si se entiende cómo trabaja entonces primero genera un rango de matriz con un orden de las columnas en todas las que pueda y después por filas y ese sería el el otro argumento opcional que obviamente no es por defecto por defecto siempre hace primero filas y luego columnas si eso es importante que lo tengan en cuenta dependiendo de cómo quieran configurar o como tenga la matriz es que van a poder usar una u otro sí pero básicamente recuerden eso de que el segundo argumento opcional si la función en fila o en col lo que hace es cambia el orden de asignación sí para que sea o por defecto por filas pero iría filas y luego columnas o si colocamos un valor uno va a ser prioridad columnas y luego filas si fíjense vamos a hacer lo mismo acá vamos a hacer directamente pasamos ante ese aumento opcional si colocamos un 0 no va a cambiar nada así porque es lo mismo y si colocamos un 1 fíjense que es lo mismo lo que hace es primero trabaja con un orden de columnas sí y finalmente lo que hace es trabajar con un orden de filas si primero dice bueno necesito pero está parado acá no fíjense que es como es común es como un con un laberinto fíjense estamos parados acá decimos bueno primero prioridad columnas tengo columnas hacia abajo en la extensión de toda la matriz si sigo 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 no tengo más listo paso a prioridad fila entonces digo perfecto desde arriba de todos filas primera fila tengo otra fila más no bueno paso vuelo a prioridad pero paso a fila la fila más allá de que tengas la primera fila no sé y con fila sino que vuelve siempre primera prioridad de siempre se consulta en cada una de las de las iteraciones si hay prioridad de columna paso a columna si no hay columna paso a fila sí y así es como trabaja la iteración de la del argumento opcional sí y de esa manera podemos ordenarlo sí con otro criterio de asignación sí bueno espero que se haya entendido es una es una función nueva de excel que la verdad que funciona digamos tiene mucha 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 aplicación para lo que es el orden sí porque hay anteriormente para ordenar determinados este determinadas este filas o rangos se trabajaba con algunas combinaciones de funciones y era más engorroso y la verdad que cada vez más excel ofrece nuevas funciones que simplifican de una manera increíble lo que son los problemas a diario así que hay que se presentan en excel este así que bueno importante que conozcan estas funciones este son muy interesantes y ojalá puedan puedan tenerlas en en sus ediciones de excel